¿Cuánto cuesta ese país que soñamos tanto, Fernando? ¿Cuánto cuesta este país de los derechos sociales, del auge cubriéndolo todo, cierto? ¿Cuánto cuesta? Según Oscar Landerreche, que yo lo respeto muchísimo, dice que esto cuesta a piso 15 mil millones de dólares en régimen por año. ¿De dónde sacamos esa plata, Fernando? Ya estamos gastando 80 mil millones de dólares por año y lo que yo creo que es harto en Chile. Algunos me critican porque yo había dado un giro libertario, pero es que yo vi el gasto público en Chile desde dentro. Esta es la máquina consumiéndose el dinero de los contribuyentes sin dar soluciones sociales a ningún ámbito. Te faltan 600 mil viviendas, tienes 2 millones de personas listas de espera, tienes una crisis en tema de pensiones. ¿Cuánto cuesta esto? Pongámosle tal como bordes constitucionales, bordes monetarios. ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿100 mil millones de dólares por año? ¿Sabes la inflación cómo galopa con ese gasto público? ¿Y de dónde la sacas? Porque con Luxig no te alcanza si tiene 20 mil nomás. Te alcanza por un semestre, tres meses, no más que eso. ¿Cuánto? ¿De dónde? Ahora, es interesante la pregunta, pero déjame plantear un anexo. Tú dijiste una cosa que puede sonar rara. Tú dijiste, ¿cuánto cuestan todos los derechos? ¿Cuánto cuestan todas las cosas? ¿Eso significa que hay que canjear derechos por plata? Es decir, ¿hay que dejar de mirar los determinados derechos porque no tienen la plata para sustentarlos y por lo tanto no existen los derechos? Me parece a mí que generar la expectativa en un país con estallido social, con la apetencia que hay de reglas constitucionales, generar un horizonte de gasto que o sea impracticable o nos lleve a una inflación galopante por el Estado, o nos lleve a la deuda pública que conocimos a nivel sudamericano, en otra época de nuestro continente, yo creo que no es una buena idea. Porque además lo que está de fondo es lo siguiente, no te va a alcanzar con impuestos, no te va a alcanzar con los grupos económicos nacionales. Los Estados Unidos ya nos dieron media vuelta, ¿cierto? O sea, yo veo más interés por Twitter de la Embajada de los Estados Unidos que de interferir en la política, ¿cierto? Por ende la solución parece muy corta y fácil. Hay un imperio oriental posicionándose en Santiago de Chile, en Antofagasta, en diversos lugares estratégicos de este continente, y yo creo que no van a tener mucho problema en hacerse cargo de nuestro gasto público en caso de ser necesario. Pero lo que ha dicho Ricardo Lagos, que es preclaro en este sentido, preclaro, dice, si Chile no se convierte en un socio del Asia-Pacífico, va a terminar siendo una colonia por las malas. Y eso es así. En el tema del litio está eso en juego, en el tema de la conectividad está eso en juego, en el tema del 5G está eso en juego, en la deuda privada está eso en juego. Yo te pregunto, cuando llegue un banco chino a Santiago de Chile, con las tasas que ofrecen los chinos, ¿cuántos vamos a ir a endeudarnos directamente con los chinos? Medio Chile, pues, Fernando. Y eso queremos que sea un día para otro, queremos tener un plan político. Y cuando sea el Estado el que tenga que endeudarse, queremos los SOAP financieros, ¿qué hacen los Kirchner? Ok. ¿Cuál es la receta, entonces? Bueno, yo pienso que la persona más valiente que ha pasado por el Ministerio de Hacienda se llama Ignacio Briones, que fue y le dijo a Piñera, presidente, acá hay una fortuna malgastándose, hay que hacer un presupuesto en base cero. ¿Cómo es eso? Sin ley de arrastre. Porque estamos arrastrando el presupuesto del año anterior, del año anterior, del año anterior, hace 120 años, Fernando, por miedo a guerras civiles, por eso. Porque cada vez que se toca el aparato público, saltan todos los intereses. Lo que yo sostengo, y le he dicho a todas las personas que están interesadas, de forma kamikaze, meterse de nuevo a la exclusión constitucional, es mucho ojo. Porque eso que se escribe en la Constitución, algún día, lejano, tiene que ejecutarse. Y si no hay plata suficiente para hacerlo, va a ser pura frustración de las clases medias contra la fronda política. Y eso en la historia de Chile lo hemos visto cuantas veces. Si hemos acumulado y acumulado riquezas, ¿verdad? Para hacer explotar después del país, al menos cinco veces. Al menos cinco veces. Ya. Entonces. Voy a seguir tu lógica y te pregunto, nada más. A ver. ¿Qué tipo de país entonces es el país que podemos tener? Bueno, yo pienso que para solucionar esto, realmente, el pacto tiene que ser un presupuesto en base cero. Es decir, colocar los 80 mil, lo que tengamos, pero desde cero. ¿Cuánto queremos en la salud? Sin el arrastre del año anterior, ¿comprende? Y sin que esto implique que los grupos de interés, ANEF, prestadores de servicios, vendedores de servicios directos, te armen un escándalo en cada ministerio, porque eso es lo que pasó con Piñera. Eso requiere conducción política. Esa es la base, digamos, es el prólogo de esto. No es la conducción política. Con ese dinero tienes que decir, ¿para qué me alcanza esto? Y después ver cuánto te falta, si es como si estuviera en tu casa. Y después ver cuánto te queda por cumplir como meta, como cosa onírica del país, ¿verdad? Pero si te vas a meter, a colocar en la constitución, regímenes de lo público, que te cuestan por lo bajo 10 mil millones de dólares más en cada pasada de hecho, eso es impracticable y somos un país clase media pobre, ¿comprende? No tenemos grandes fuentes de riqueza que pueden echar mano, no somos los cataríes, para poder hacer un servicio permanente. No somos los cataríes, pero por lo menos...